Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Ana Contigo. Una vez más vamos a extender el tema de la necesidad de desintoxicar el cuerpo de tantos agentes dañinos que no solamente encontramos en los alimentos por todo este tema de pesticidas, metales pesados, hormonas y sustancias químicas sino porque también nos intoxicamos hasta con el aire que respiramos y con el agua, también con los aparatos y artefactos del hogar y electrónicos, no sobrecargamos electromagnéticamente sin darnos cuenta de que eso nos está ocurriendo, en fin nuestro ambiente está contaminado, está lleno de sustancias y agentes que atacan constantemente a nuestro organismo y nos retan inmunológicamente hablando si es que es correcto decirlo así. Entonces ¿Qué podemos hacer para palear, para disminuir estos efectos que son enemigos de nuestra salud? Porque además atentan continuamente contra nuestro sistema endocrino. Nuestro tema de hoy ¿Cómo desintoxicarnos? ¿Por dónde comenzamos? En esta vida moderna la mayoría de nosotros estamos expuestos continuamente a una cantidad inimaginable de toxinas por lo que la desintoxicación parece ser fundamental y además constante si queremos tener buena salud. Aunque pretendamos tener un estilo de vida saludable realizando ejercicio físico, consumiendo alimentos orgánicos o lavándolos bien para eliminar esas cargas de pesticidas y demás y aunque no estemos consumiendo productos procesados llenos de azúcares y grasas nada saludables a pesar de que en el mejor de los casos pongamos toda nuestra intención y mucha atención ¿Sabías que incluso antes de nacer ya estamos intoxicados? ¿Sabías que algunas toxinas de tu mamá te pasaron a través del cordón umbilical y ya estaban presentes en tu primera evacuación? Según lo muestran algunas investigaciones enfermedades cuando se trata de sustancias químicas ya sea en dosis pequeñas o altas son igualmente dañinas para nuestro sistema endocrino esto contradiciendo a los que no apoyan el tema de la necesidad de realizar algún plan de desintoxicación basados en que el propio cuerpo tiene sus propios sistemas naturales de desintoxicación. Ya hemos hablado que nuestro cuerpo tiene varios órganos que se encargan de estos procesos naturales el hígado, los riñones, los pulmones, la piel y el sistema linfático sin embargo también sabemos que cada día con el auge de esta vida moderna con alimentos cada vez más procesados el abuso del tabaco y el alcohol de que cada vez estamos más rodeados de la tecnología que nos recarga electromagnéticamente que de hecho es una de las causas por la que muchas personas no pueden dormir bien y que incluso puede llegar a generar daños biológicos si es excesiva. La contaminación ambiental del aire y las aguas cada vez es peor y de que hasta los animales y peces y la agricultura están llenos de pesticidas y contaminantes o son biológicamente alterados por lo que se alejan muchísimo de lo que era natural y seguro. Por tanto esta aceleración y los efectos de la vida moderna de este estilo de vida que además cada vez es más sedentario me hace pensar que nuestro cuerpo no logra ir a la misma velocidad que la velocidad con la que van todos estos cambios que finalmente son un reto importante a nuestro sistema para nuestro cuerpo. No evolucionamos tan rápidamente como para manejar toda esa sobrecarga de manera que aunque tratemos de evitarlo algún daño nos produce. Por tanto, a través de algunos videos ya hemos estado acercándonos al tema de la desintoxicación tratando el tema del hígado enfermo, inflamado, intoxicado, incluso hay un video que habla de la inflamación crónica y de las enfermedades que produce y de la alimentación alcalina. Al final de este video y en la descripción les dejo los enlaces para que los vean, se los recomiendo. Ya les había comentado la importancia y de los beneficios de consumir ciertos vegetales, les hablé de una hierba muy especial, de una bebida muy popular y hasta de un suplemento especial sobre todo para los que padecen un padecido de hepatitis. También les previne sobre lo que es conveniente evitar. Si te interesa saber más de ellos te invito a que veas este video Cómo curar y sanar tu hígado. Que te lo explica y mientras tanto hoy te voy a dar algunas recomendaciones adicionales ya más encaminadas a desintoxicar propiamente a este gran órgano para ayudarlo a mantener su buen funcionamiento. Es decir, es útil para las personas que lamentablemente ya pueden estar pasando por problemas en el hígado o para quienes desean evitar estos daños. Les voy a mencionar algunos alimentos que son recomendables de incorporar en nuestra dieta y cuando digo dieta me estoy refiriendo a nuestra alimentación cotidiana, no a planes específicos para adelgazar o para aumentar masa muscular. Entonces comenzamos. El ajo contiene alicina y selenio, en pequeña cantidad activa las enzimas que ayudan a eliminar toxinas. Yo sé que el ajo crudo que es como lo recomiendo puede dejarte un sabor y un aliento peculiar, así que yo por ejemplo lo incorporo a mi ensalada de la noche si no tengo algún plan o no lo tienen conmigo, lo pico bien pequeñito y lo mezclo en el aderezo, incluso debo decir que a mí me encanta. A veces uno se imagina que puede ser muy fuerte pero cuando lo pruebas puede que cambies de opinión y comience a gustarte. Normalmente hay personas que sin probar ya deciden que algo no les gusta, hay personas que también se lo toman completo sin masticar. Yo te pregunto ¿Tienes alguna otra idea para comer ajo crudo? Compártela aquí en los comentarios. Zanahoria y betabelos remolachas como también la llaman en algunos países por sus betacarotenos que estimulan y mejoran la función del hígado. Eso sí, la zanahoria mejor cruda porque tendrá un índice glucémico más bajo para que no afecte tu azúcar en la sangre y la remolacha o betabel en pequeñas cantidades porque tiene mucho azúcar. Podrías consumirla fermentada que le baja a esos azúcares, además de que los alimentos fermentados son súper recomendables para la flora intestinal, para nuestras bacterias buenas. Por cierto que también les dejo el link que habla de este tema, se los dejo al final y en la descripción así que no se preocupen. Por cierto, el betabel es muy recomendable para los deportistas, en otro video les pienso hablar sobre esto, por eso es que es muy importante que se suscriban al canal y toquen la campana que es la que les va a avisar cuando vayan sacando nuevos videos al aire. De hecho en el canal hay una lista de reproducción que se llama alimentos prohibidos y recomendados, en donde voy agregando los videos que hablan específicamente de las bondades o de los posibles daños de consumir algunos alimentos y así vas a ir consiguiendo otras listas de reproducción de videos ordenadas por temas, lo que quiere decir que puedes ir, seleccionar el que te interesa y curiosear todo lo que quieras. También aprovecho para comentarte que para mí es muy importante que dejes tus comentarios si deseas que hablemos de algún tema que te interese. Tenemos que aprovechar esta herramienta de internet porque la información y el conocimiento es poder. Bueno, dicho esto continuamos porque me escapé un poco de nuestro tema central de hoy. El té verde, repleto de antioxidantes que ayudan con la función del hígado y además muy bueno para acelerar el metabolismo nos puede ayudar si tenemos planes de adelgazar. Y llegamos a las frutas, aguacates ayudan a producir glutatión necesario para limpiar el hígado de toxinas dañinas. Manzanas por su contenido en pectinas ayudan a barrer el tracto digestivo, limpian y desintoxican una al día sería genial, cómela con concha para que conserves la fibra. Toronja, vitamina C y antioxidantes, solo basta la mitad de una toronja para impulsar la producción de enzimas que ayudan a eliminar carcinógenos y toxinas recomendable en el desayuno. Aquí me detengo para hacer una salvedad y es que la toronja tiene cierta interacción con algunos medicamentos así que como siempre les digo si están tomando alguna medicación por más que la toronja sea una fruta natural consulten con su médico. Limones y limas, alta cantidad de vitamina C que ayuda a sintetizar tóxicos de manera que puedan ser absorbidos por el agua. Recomendable exprimido en la mañana al levantarse, estimula y alcaliniza el cuerpo. Acá y en la descripción les dejo el video que habla sobre este tema de alcalinizar el cuerpo que está relacionado y que es súper interesante en todo esto del tema de la desintoxicación. Altamente recomendable este tipo de dieta. Vegetales de hojas verdes, por su contenido en vitamina B9, folato y mucha clorofila que absorbe toxinas del flujo sanguíneo, neutraliza metales pesados, sustancias químicas y pesticidas, las coles, la rúcula o arúgula como también le llaman, la escarola, las alcachofas, las endivias que ayudan a crear y aumentar la producción de la bilis que no sólo ayuda con el tema de las grasas sino que elimina desechos de los órganos y la sangre, en general los alimentos amargos son beneficiosos para el hígado. Los vegetales crucíferos, las coles de brucela, el coliflor, muy especialmente el brócoli, ayuda con la producción de enzimas que promueven la eliminación de carcinógenos y otras toxinas. Muy recomendable consumir alimentos fermentados tipo chucrut y quinche. Nueces contienen arginina que ayudan al hígado a desintoxicarse del amoníaco, las nueces son altas también en glutatión y ácidos grasos omega 3 que ayudan a limpiar y a desinflamar el cuerpo. Finalmente la cúrcuma ayuda a impulsar su desintoxicación instantáneamente así que no te pierdas de incluirla en tus preparaciones, la cúrcuma ayuda a eliminar de manera activa los carcinógenos mediante el impulso de enzimas, es antiinflamatoria y ayuda a tratar problemas de flatulencias, dificultades menstruales, cólicos, etc. Es la reina de las especias, se puede agregar por ejemplo en aderezos, en sopas, en los guisos, en el arroz y hasta en los jugos verdes, es decir creatividad con eso. Recuerda al final de este video te dejo los links que te llevan a otros videos interesantes y también te lo dejo en la caja de descripciones, no debes de verlos y no olvides de dejarme tus comentarios, estoy segura de que tienes aportes que hacer, suscríbete, toca la campana para que te vayan llegando los nuevos videos que voy sacando poco a poco y dale like a este si te gustó, no olvides compartirlo con otras personas y recuerda, si quieres mantener tu organismo saludable y apoyándote en soluciones naturales, así estés llevando alguna medicación por suscripción médica, siempre consulta con tu médico, por favor contempla la posibilidad de agregar estos alimentos a tu dieta, van a ser un apoyo importante. Cuidemos nuestro cuerpo, cuidemos nuestro templo, espero que este video te haya sido de apoyo a una alimentación más saludable y natural. Te espero en el próximo, un gran abrazo, chao. Gracias.